Amigos, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Jorge Magallanes y en esta ocasión, sí, como lo ven, nos encontramos al lado del nuevo Toyota Corolla Híbrido en su versión LE, o sea, versión de entrada, 2024, en este muy bonito color gris que ya ha metido la marca japonesa y que la verdad hace acentuar mejor el diseño de este Corolla. Está muy de moda estos colores, vamos a conocer características, precios, seguridad, equipamiento, beneficios de tener un híbrido, así como su funcionamiento y si no te quieres perder todo esto, te invito a que te suscribas, suscribirse no tiene absolutamente ningún costo y nos ayudas a generar más contenido, miles de personas vienen a ver mi canal y muy pocos se suscriben, te agradecería que nos apoyes para seguir generando mejor y más contenido. Soy Jorge Magallanes, asesor de ventas de autos en Toyota Aguascalientes, si quieres información te dejo aquí abajo mi teléfono celular y también en la descripción vienen más datos del video. Soy Jorge Magallanes, ahora sí, vamos a ver el Corolla Híbrido LE 2024. Corolla no tiene cambios importantes en el diseño este año ya que lo estuvo en el pasado, sin embargo voy a aprovechar para destacar que este mes contamos con promociones con el Toyota Tone, donde vas a tener tasas desde el 1499. Esta promoción está vigente hasta el 30 de noviembre del 2023, por si estás viendo el video en el futuro, pues ya a lo mejor ya no está vigente. Vamos a destacar que Corolla tiene faros de lupa en LED, tenemos un diseño muy bonito del faro, un diseño muy propositivo del Corolla a diferencia de generaciones pasadas y tenemos nuestra parrilla que a diferencia de años anteriores ya no trae ese tipo panal sino que ya son líneas paralelas, se ve un poquito más elegante, más obvio el coche y sobre todo este color que la verdad se ve muy muy bonito. Ahora vamos a hablar un poquito de la motorización que es donde vamos a enfocarnos un poco más para que sepan cómo funciona un híbrido. El Corolla viene en una única motorización híbrida, tanto su primera versión como la segunda que es la XLE, que es un motor de 1.8 litros capaz de desarrollar 138 caballos de fuerza con su motor eléctrico más motor de combustión interna. El motor eléctrico es el motor principal en un auto híbrido, en el caso de Toyota que trabaja en serie paralelo, por lo que a bajas velocidades o cuando el auto está detenido, solamente está funcionando el motor eléctrico, no funciona el motor de gasolina. Pero sin embargo, si tú desde el principio aceleras a fondo, pisas el pedal a fondo, el auto detecta que necesitas potencia y por ende va a meter los dos motores juntos desde el principio. No es que tú puedas programar para activar que funcione el motor eléctrico a cierto tiempo, el motor de gasolina a cierto tiempo. El auto lo va a hacer de forma autónoma con la presión que ejerces tú en el acelerador. Si tú pasas de ciertas revoluciones, bueno no son revoluciones, hay un medidor que tiene el auto, que si tú pasas de esa línea, por decirlo así, va a entrar el motor de gasolina automáticamente. Entonces, con este auto vas a aprender diario a manejarlo para sacarle un mayor provecho, porque tú puedes en un manejo normal llegar hasta 60, 70 kilómetros por hora con el puro motor eléctrico, dependiendo las condiciones en las que te encuentras en tu zona geográfica, subidas, bajadas en plano. Pero incluso a altas velocidades en carretera puedes ir hasta 120 kilómetros por hora con el puro motor eléctrico o incluso más. Y se los digo yo por experiencia que soy poseedor de un Prius y que lo he usado a velocidades que no les recomiendo que vayan a más de 120 kilómetros por hora, pero era una prueba. Entonces, realmente los autos híbridos tienen muchos beneficios como ellos, el rendimiento. Este auto te puede dar hasta 28 kilómetros por litro en ciudad. ¿Qué auto te puede dar eso? Realmente ninguno. La competencia en híbridos realmente sí deja mucho que desear por el momento, pero pues ya es una tecnología que se está usando más y más. Y les recuerdo que Toyota Corolla existe desde el 1997 con los híbridos que empezaron con el Prius, que se empezaron a producir de manera masiva. Entonces, si tienen más dudas, los invito a que lo pongan en los comentarios y trataré de responderles. No digo que a todos, pero sí a la mayoría. Ahora vamos a conocer un poquito del precio y sus espacios. Pero sí, Jorge, ya me dijiste cómo funciona un auto híbrido, ya me dijiste que tiene muchos beneficios, pero ¿cuál es el precio? Quiero saber el verdadero beneficio. El costo de este auto es de 496 mil 500 pesos mexicanos al mes de noviembre del 2023. Si estás viendo este video en el futuro, repito, puede que cambie el precio, ¿vale? Y la ventaja que tienes ahorita es que te lo puedes llevar desde el 10% de enganche hasta 72 meses con Toyota Financial Service. Eso, pues las cotizaciones igual las puedo mandar. Nada más puede que me tarde un poquito porque me llegan muchos mensajes y que les pido un poquito de paciencia y empatía. Pero estoy para servirles y siempre respondo absolutamente a todos los mensajes de WhatsApp. Y los invito a que me sigan a un comercialito, a mi canal o página de Instagram, ¿vale? Jorge Magallanes Autos Igual. Una de las cosas curiosas del Corolla es que a pesar de que es un rin de aluminio en la parte de abajo de esta tapa, que se puede retirar, tiene una tapa, ¿vale? Es un rin de 15 pulgadas y en este caso viene con una llanta de marca Dunlop que vino en este lote. Pero estas tú las puedes retirar o las puedes mantener junto con el rin de aluminio. Ahora vamos a conocer un poquito de las características del interior de este nuevo Toyota Corolla 2024 LE Hybrid. Hay que recordar que en esta versión ya tenemos Smart Key, por lo que ahí podemos estar cerrando ya las puertas o metemos las manos y ya se abre, ¿vale? Y vamos a ver los detalles de la puerta, que aquí no tenemos detalles en plata, negro piano, detalle en plata también aquí en esta moldura, obviamente vidrios eléctricos con un acabado en tela y tenemos un portabotellas. Y el ascenso pues muy muy cómodo, encontramos plásticos blandos, tanto arriba como abajo, este detallito que se ve muy bonito en color plata. La verdad el coche es muy bonito, una guantera de buen tamaño y detalles en negro piano como en plata también aquí cerca de la transmisión, ¿vale? Entonces ahora vamos a la parte de atrás. Por atrás vamos a ver que Corolla cuenta con muy buen espacio para nuestros pasajeros y seres queridos. Tenemos dos puertos de carga rápida tipo C para que nadie se quede sin batería. Igual también aquí tenemos un puerto de carga tipo C rápida, entonces son tres más uno que está en la parte de abajo de ahí del tablero, cuatro. Y ya desde esta versión tenemos descansabrazos con dos portabotellas y aquí podemos ver un poquito más del anclaje de las sillas de bebés Lizófix y el latch que se encuentra en la parte de ahí atrás. La verdad está muy bonito. Una de las ventajas adicionales que tienes con el Corolla es su espacio de cajuela, que es una cajuela muy amplia que cabemos dos o más personas. Y tenemos, como lo pudieron ver, una palanquita para abrir la cajuela desde el interior. También tenemos llanta de refacción que ya muchos coches han carecido de ellas, que ya se está poniendo de moda usar Runflat aquí en Corolla 1. Te entregamos tu gato maneral, tu llanta de refacción que es temporal y adicional podemos recalcar que es algo que había olvidado, que en el interior del emblema de la cajuela del Corolla viene en color azul porque eso nos indica que es un auto híbrido. También tenemos aquí la palabra que es Hybrid, pero ya en Prius, por ejemplo, ya vemos que solamente dice HEV, que significa Vehículos Híbridos Electrificados. Y tenemos la iluminación en LED en las calaveras. No tenemos una salida de escape llamativa, ¿verdad? Y tenemos desempeñada en la parte trasera de luz de stop aquí en esta parte superior y no tenemos una antena visible en el todo del auto. La verdad es un auto muy bonito y si pueden apreciarlo en la toma del video, las salpicaderas sobresalen un poco de la estructura del auto o lo hacen ver un poquito más robusto, que es algo que me gusta particularmente del Corolla. Otro aspecto importante a destacar del Corolla es su seguridad, porque del segmento, si no me equivoco, es el único que tiene ocho bolsas de aire, frontales, laterales, de cortina hasta la segunda fila y de rodilla para el conductor, así como de sujeción para el pasajero o tipo cojín, lo conocen algunos otros. Tenemos una estructura TNGA, que es de acero de ultra alta resistencia con aeración de aluminio. Aparte tenemos, obviamente, frenos ABS, disco delante y atrás, tenemos control de tracción, control de estabilidad, tenemos adicional el Smart Stop Technology y muchísimas cosas más que involucra la seguridad ya común que conocemos en Toyota. Pero ahora sí, vamos a conocer su interior. Ahora sí, nos vamos a enfocar completamente en el interior de este Corolla híbrido, que les recuerdo, es la primera versión, la versión L. Empezamos con que, obviamente, ya tenemos Smart Key desde la primera versión. Tenemos vidrios eléctricos de un solo toque, también, y el ajuste, solamente el ajuste de los espejos es eléctrico. No son abatibles eléctricamente. Del lado izquierdo tenemos una perilla para aumentar o bajar la intensidad de la luz del clúster. El volante tiene ajuste en altura y en profundidad. Y las luces, hay que destacar que son automáticas ya en esta versión. Vamos a encender el auto para ver el sistema completo en el interior. Chulada, me gusta mucho ese sonido que tiene este Corolla. Y vamos a destacar que el volante viene forrado en piel. Tenemos manos libres al volante, tenemos control crucero desde esta versión. Y para mover la pantalla multiinformación que tiene el clúster, que es de 4.2 pulgadas, vamos a usar las flechas que tenemos aquí, donde podemos ver información como alertas, configuraciones, el rendimiento, las distancias que recorremos, lo que te queda para recorrer con ese tanque de combustible en kilómetros. Tenemos limpiadores de este lado. Y vámonos ahora sí a la pantalla. Es una pantalla de 8 pulgadas que tienes Android Auto y CarPlay inalámbrico. Es una de las ventajas que te otorga ya Corolla, que en todas sus versiones tienes CarPlay inalámbrico. Y tenemos aquí el carrito, nos vamos a ir al menú, donde podemos ver el sistema híbrido del auto. Donde podemos ver el motor eléctrico en la parte central, el motor de gasolina en la parte izquierda y la batería en la parte derecha. Si yo acelero en este momento, entra el motor de gasolina. Y eso hace que funcione un generador que carga la batería híbrida que está en la parte central. Como el auto ha estado apagado, va a estar funcionando un poquito más de lo normal el motor de gasolina, pero ahorita se va a apagar y vamos a ver cómo hace el funcionamiento normal. Este auto cuenta con cámara de reversa. Y otra de las ventajas que tiene, por si no lo sabían, es que desde que cambias de parking a otra posición la palanca, ya se desactiva el freno electrónico. Cuando pasas a parking, se activa nuevamente. Tenemos cuatro modos de manejo. Modo normal, modo eco y modo sport. Pero adicional, los autos híbridos de Toyota tienen un modo EV, que dependiendo de la carga de la batería que tengas, siempre y cuando sea mayor al 60%, vas a poder ir con el puro motor eléctrico hasta máximo 60 kilómetros por hora. Ojo, máximo 60, eso te ayuda mucho en las subidas, porque el motor de gasolina entra mucho conforme a la presión del acelerador. ¿Vale? Entonces, si tú presionas a fondo el acelerador desde el principio, van a entrar los dos motores desde el principio. ¿Por qué? Porque el auto detecta que necesitas potencia, entonces te va a dar más potencia como con los dos motores. ¿Vale? Entonces, ese modo EV a máximo 60 kilómetros por hora te va a ayudar mucho en las subidas para no usar tanto el motor de gasolina y con más del 50-60% de batería. El aire acondicionado es automático de una sola zona, también hay que destacarlo, es digital, la verdad está muy bonito y enfría súper bien. Voy a acelerar nuevamente. Acelero, entra motor de gasolina, se apaga. El auto detecta cuando tú ya no necesitas potencia, que normalmente es cuando el auto está detenido, o cuando vas a bajas velocidades, o cuando sueltas el acelerador, el auto ya sabe que tú ya no necesitas potencia y por ende automáticamente apaga el motor de gasolina. ¿En qué condiciones va a funcionar más tiempo el motor de gasolina? Solamente cuando ya no tengas batería. Ahí, aunque estés parado, va a entrar el motor de gasolina porque también es una fuente para generar energía para la batería del sistema híbrido. Entonces, es importante que sepas que la batería tiene un método de protegerse. Nunca se va a descargar a menos del 20% ni a cargar a más del 80% para no tener esas sobrecargas o descargas que afectan la vida útil de las baterías. Yo les puedo decir que llevo 8 años trabajando en Toyota y no he tenido ningún cambio de batería ni de motor eléctrico, que es una pregunta que hacen muy frecuentemente. La transmisión. Es una transmisión HCD que no tiene cambios de velocidad. Es un engranaje planetario que ha usado Toyota desde hace muchos años en los híbridos, empezando por el Prius. Y como les decía, tenemos freno electrónico y auto hold. ¿Vale? El auto hold lo que hace es que aunque estés en drive, puedes soltar el freno y no va a avanzar el coche hasta que aceleres. La luz interior, la iluminación es en LED. Tenemos una visera con espejo de vanidad y en esta versión no tenemos la iluminación y tenemos la extensión que tanto me encanta. Un espejo retrovisor convencional y en la siguiente versión verán la diferencia del equipamiento y las vestiduras vienen en tela. Igual que la versión L de gasolina. ¿Va? Y pues no sé qué les parezca a ustedes este coche. El auto, aunque no lo parezca, sigue prendido. Yo acelero y funciona el motor de gasolina. Entonces, una de las ventajas. ¿Qué ventajas te da el coche híbrido? Pues te da que no verificas, que dependiendo de tu ciudad no pagas tenencia. También tienes el beneficio en cuestión de fiscal. Se deduce más un auto híbrido. Entonces, lo mejor de todo, que estás apoyando a tu planeta, a tu ciudad, para que contamines menos. Amigos, los invito a que se suscriban a mi canal. Vienen miles de personas a ver mis videos, pero muy pocos se suscriben. Les recuerdo que es sin ningún costo. Pueden seguirme también en todas mis redes sociales como Jorge Magallanes Autos. Y les recuerdo, soy Jorge Magallanes. Les dejo mi teléfono celular por si les interesa información o mandarme WhatsApp. Y ahora sí, nos vemos en la próxima.